Bien familia, hora de hacer nuestra tarea de Nielsen. ¿Qué vamos a ver? ¡Bubi! ¡Royer Trumway! ¡La buena esposa! ¡Esa versión negra de nuestro programa! Oigan, esta es una oportunidad de promover programación de calidad. Deberíamos ver la televisión pública. Ay, sí, qué apasionado de la tele pública. Donaste una vez hace cinco años y te enviaron una taza. Y ahora la taza está tan vieja que se borró la P y solo dice Ública. Los zarados como tú son los que arruinan nuestro país. ¡Tom Tucker! ¿Qué estás haciendo aquí? Oí que son la nueva familia Nielsen. Espero que planeen ver las noticias del Canal 5. No sé, me he perdido tantas que tardaré en ponerme al corriente. Nos encantaría tenerlos como audiencia. ¿Podemos hacer algo para que las noticias sean más atractivas? Tal vez. Podrías afeitarte el bigote. ¿Afeitarme el bigote? Cielos, no lo sé. Mi marca de nacimiento lo hace difícil. Siempre me daba problemas en mi viejo trabajo. Y eso es todo en las noticias del Canal 12. Recuerden adelantar sus relojes. Buenas noches, San Luis. Sí, no sé. Nunca me ha vuelto loco tu bigote. Creo que podría afeitarme y usar más maquillaje. Eso me gustaría. Y tal vez un gorro festivo haría todo más festivo. Eso suena bien. ¿Alguna otra sugerencia? Sí. ¿Podrías terminar cada programa tratando de encender una sierra eléctrica muy fría? Eso no será un problema. Bueno, gracias por las sugerencias. Ah, gracias por escucharme. Sé que es difícil aceptar las críticas. ¿Lindas botas, Griffin? ¿Venden zapatos de hombre donde las compraste? Te comprometiste con estas botas, Peter. Estas botas son el nuevo tú y nadie te va a hacer dudar. ¡Hija! ¡Móntalos, vaquerita! Bueno, quítate las botas en el almuerzo. Ve al gimnasio, ejercítate y regresa de tenis. Si alguien pregunta, olvidaste las botas en el casillero. Solo aguanta hasta el almuerzo. ¡Esas botas están hechas para caminar hacia homosexuales! ¡Homosexuales! Hola, amigos. Hola. Hola.